Oiganme, yo no creo que ella pueda más con esta soledad, no Créeme, yo no puedo ni mirar tu foto sin ponerme mal, no Baby, estoy desesperado, no sé vivir sin ti a mi lado Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás Dónde estás Dónde estás Enseñate Solo quiero un momento contigo, no te escondas más Déjame Enseñarte los sentidos que yo tengo que significan más Baby, estoy desesperado, no sé vivir sin ti a mi lado Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás 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 Olvidas las palabras cada noche Enciendes una luz como altavoces Y cuando despiertas es fácil ¿Dónde te has metido este tiempo? Nunca es tarde, no es tarde No quiero irme de aquí No cierres los ojos Si ya sabes lo que voy a decir No importa, es fácil No cierres los ojos Si ya sabes lo que voy a decir No importa, es fácil No importa, es fácil No importa, es frágil Si ya sabes lo que voy a decir No importa, es fácil